Yo no le quería lamentar que ella fuera firme Yo sé saber que allá en su pecho había sonido El agrícola de una serpiente para irme Manta mujer, con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otra vez te prometa la riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Manta mujer, con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener buenos amigos En esta piedra con mi propia mano escrito Has perdonada pues levanto tu castigo Era una noche que negro se fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media nunca en otra vez se ría Los salteos de un senzón de que vagaba ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche!